Shalom a todos. Estamos compartiendo esta serie contigo sobre filosofía y ética del judaísmo nezarita. Y cuando hablamos de filosofía del judaísmo nezarita, estamos enfatizando ciertos razonamientos lógicos, sistemáticos y metódicos sobre los preceptos de la Torah que expresan la racionalidad que se esconden detrás, que explican las causas por las cuales nos han sido dado esos preceptos desde la perspectiva del judaísmo nezarita y que marca la manera como debemos conducirnos entre los hombres. El fundamento ético que estamos estudiando está relacionado con el amor al prójimo. El amor al prójimo como uno de los principios más nobles que encontramos en la Torah para medir nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, el propio mandamiento de amar al prójimo tiene sus límites porque dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No dice, amarás al prójimo más que a ti mismo. La pregunta es, ¿cuándo debo aplicar esto a mi vida? ¿Hasta dónde puedo amar al prójimo? ¿Hasta dónde puedo amar al prójimo que no me dañe a mí o que no me daña a mi familia? ¿O es permitido amar al prójimo más que tu propia vida? Si es así, ¿en qué condiciones? Vamos a ir por parte. En la clase pasada mencioné que uno de los mandamientos relacionados con el amor al prójimo se encuentra en el tercer libro de Moshe Rabenu en Vayikra, capítulo 25, verso 26, donde aparece la frase, tu prójimo vivirá junto a ti. Entonces, si va a vivir junto a ti, si va a ser tu vecino, pues lo mejor es que tengamos la mejor relación posible con el prójimo. Sería horrible, ¿no?, tener que vivir junto a una persona todo el tiempo llevándote mal con ella. Y en la clase pasada te comenté acerca de la discusión que sobre este texto tuvieron algunos sabios talmúdicos. En Baba Metzia, el folio 62, se nos cuenta de una discusión entre sabios del significado del texto bíblico, y te lo comparto de nuevo. Dice así, la Gemara pregunta, Rabino Yohanan, ¿qué haces con este versículo? Y tu hermano vivirá contigo. Y la Gemara responde, se entiende el verso por lo que se enseña en una varadita, si dos personas estuviesen caminando por un camino desolado, por un desierto, por ejemplo, y hubiese solo una jarra, un quitón de agua, una cantimplora, ¿no?, de agua, en posesión de uno de ellos, y la situación fuese tal que si ambos beben de la jarra o de la cantimplora, ¿no?, ambos morirían, ya que no hay suficiente agua. Pero si solo uno de ellos bebe, llegará a un área poblada, sobre esto hay una disputa sobre la laja. Bueno, eso es lo que dice Baba Metzia, ¿no? Imagina el cuadro, dos amigos por un terrible desierto, se les acaba el agua, a uno solo queda una cantimplora de agua con un poco de agua, propiedad del otro amigo. Ambos enfrentan muerte por deshidratación y sofocación. Si se toman un poco de agua, los dos, pues podrían superar ese momento, pero unas horas después morirían de todos modos por sofocación. Si uno solo tuviese acceso a la poca agua que quedaba, por supuesto dejaría a su amigo atrás en el desierto deshidratándose, pero él tendría tal vez tiempo de llegar a algún lugar donde pudiera encontrar agua, regresar y tratar de salvar a su amigo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Dice la camarada que hay una disputa rabínica de lo que se debe hacer. Hay una disputa. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué piensas tú que se debe hacer? ¿Qué piensas que sea lo mejor? ¿Que ambos beban y mueran como amigos? ¿O que el que tiene agua se la niega al otro y al menos él sobreviva? Bueno, aquí hay un serio conflicto, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el camino correcto para resolverlo? Bueno, en principio tenemos que estar siempre al lado de la vida, ¿no? Al lado de la vida. Procurar y estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de ti. Pero en este caso, planteado por los sabios talmúdicos, lo que se menciona es que si ambos beben de la poca agua que queda en la cantimplora de uno de los dos amigos, bueno, en principio aliviarán, ¿no? Por un tiempo la sed. Ya que no hay suficiente agua para el resto de la jornada en el desierto, eventualmente ambos morirán. La única posibilidad de vivir es para uno, no para dos. Imagínate esa situación. La única posibilidad de vivir para uno, no para dos. Si uno solo bebe el agua, dejará algo extra en la cantimplora de modo tal que podría cruzar lo que resta de ese desierto y entonces tener la oportunidad de llegar a algún lugar donde haya gente que pueda ir corriendo con agua y ver si aún habría posibilidad de salvar al otro que se quedó atrás. ¿Qué hacer en ese caso? Veamos por acá lo que pensaron algunos sabios talmúdicos sobre esto, según lo recoge el tratado en cuestión, Dada Metzia. Dice que Ben Petorah, Ben Petorah, un sabio talmúdico, Ben Petorah enseñó, ¿Es preferible que ambos beban y mueran y que ninguno de ellos vea la muerte del otro? Bueno, el sabio Ben Petorah compartió su idea con el resto del grupo de sabios que estaba analizando esta situación, diciendo, sería terrible que uno se salve y vea la muerte del otro por no darle a beber un poco de agua. Mi pregunta es, ¿qué harías tú en esa hipotética situación ética? Dentro del contexto del amor al prójimo que estamos hablando, ¿qué harías tú en esa posición? ¿Apoyarías la opinión de Ben Petorah o propondrías algo diferente? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué piensas? Bueno, mira, en esta plataforma de Gallin TV hay un espacio para comentarios y te invito a poner los tuyos allí y entrar también en esta sana discusión, ¿no? Talmúdica con los sabios antiguos sobre este interesante tema que tiene que ver con la filosofía y la ética del judaísmo a través del filtro netzarita. Recuerda la pregunta sobre la que puedes compartirme tus ideas. Ben Petorah enseñó, es preferible que ambos beban y mueran y que ninguno de ellos vea la muerte del otro. ¿Qué piensas? ¿Sería preferible eso o que uno solo se salve y no que dos mueran? Si piensas que es mejor que uno solo se salve y no que los dos mueran, ¿quién se salva y quién se muere? ¿Y quién determina eso? Bueno, déjanos tus comentarios para enriquecer el dinamismo de este sur, ¿no? Voy a darte 10 segundos. Voy a darte 10 segundos para que escribas tu comentario. Algo corto, por ejemplo, pienso que es mejor que los dos amigos mueran. O podrías poner, pienso que es mejor que al menos uno se salve. O tal vez otra idea diferente. Así que vamos a contar 10 segundos para que escribas tu comentario. Bien, listos. 10 segundos. Ah, 10 segundos. Y has podido compartir tus ideas en este shiur. Muchísimas gracias. Vamos a intercalar ahora una situación similar, no necesariamente igual, pero similar, que plantea nuestro Ribi 400 años antes de Baba Metzia. 400 años antes, 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 mucho antes de Ben Petora. Y él la propone dentro del cuerpo de enseñanzas sobre lo que hoy día podríamos identificar como filosofía y ética jodía. El Ribi nos dejó esta maravillosa pieza literaria que conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. Con 10 muchachas jóvenes esperando al novio para entrar a la fiesta de bodas. Cinco prudentes y cinco no tan prudentes. Todas llevan sus lámparas de aceite consigo según la costumbre de la época. El novio se demora, todas se duermen, las lámparas van consumiendo el aceite que contienen en sus recipientes. Y de pronto, a la medianoche, se oye la voz, el novio viene, salid a recibirlo. Todas se despiertan. Al ver que las lámparas se estaban apagando, pues las prudentes que tenían aceite extra en sus bolsas, pues echaron ese aceite en sus lámparas y lograron encenderlas de nuevo. Las no tan prudentes no anticiparon la demora, no previeron que podrían necesitar aceite extra y no lo trajeron. Y dice el Ribi que entonces las no prudentes le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Quién recuerda la respuesta de las prudentes a las no prudentes? A ver, en ese chat quiero ver los comentarios. ¿Quién lo recuerda? Vamos a darles 10 segundos más a ver qué piensan ustedes que dijo el Ribi en este intercambio entre prudentes y no prudentes. Bueno, se fueron los 10 segundos. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Efectivamente, eso fue lo que dijo el Ribi, ¿no? Vayan y busquen a los vendedores de aceite porque si os damos de nuestro aceite, ni ustedes ni nosotras tendríamos aceite suficiente para mantener las lámparas encendidas todo el tiempo del camino hacia el lugar de la fiesta de bodas y en ese caso corremos el riesgo de perdernos todas las bodas. Bueno, ustedes conocen el resto de la parábola. Fueron por aceite, pero cuando regresan ya las puertas de las bodas están cerradas, no pudieron entrar. Entonces, ¿qué similitudes tenemos entre la parábola de Yeshua contenida en el Hasofén Jamalhutí, en el Código Real, de las 10 amigas esperando al novio y los sabios del Talmud sobre los dos amigos en el desierto? Bueno, ¿puedes ver alguna similitud? ¿Tal vez una similitud o dos similitudes? Pero me gustaría saber si alguno de ustedes puede ver, aunque sea una o mejor aún, si puede ver dos, aunque hay por lo menos tres similitudes. Así que les hago la pregunta, ¿qué similitudes tenemos entre la parábola de Yeshua que nos preserva el Código Real de las 10 amigas esperando al novio y los sabios del Talmud sobre los dos amigos en el desierto? Les voy a dar 10 segundos más, 10 segundos por hacerlo. Así que vamos, comparte tus ideas en la sección de los comentarios y comenzamos a contar 10 segundos. Bien, tiempo cumplido. Tiempo cumplido. En efecto, hay al menos tres similitudes. Primera similitud, en ambos casos se da una situación donde hay solo provisión para una parte, no para las dos partes. En el caso de la parábola del Ribi contenida en el Código Real, solo hay aceite extra para sin, no alcanzaría para 10. En el caso del Talmud, solo hay agua para uno, a fin de poder sobrevivir, no para dos. De lo contrario, ambos morirían. Esa es una primera similitud. Pero hay una segunda similitud en ambos casos que tienen que ver con la propiedad. Veamos la segunda similitud. En el caso de la parábola de Yeshua, el aceite extra es propiedad solo de 5, no de las 10. Y en el caso del Talmud, el agua es propiedad de uno de los caminantes, no de los dos. Es decir, hay una parte que es propietaria de algo y la otra parte que no lo es. Bueno, creo que ya algunos han mencionado una de estas dos. Pero hay una tercera similitud. Veamos la tercera similitud. Compartir los recursos de uno entre otros causaría daño a todos. Y retener los recursos para uno solo al menos salvaría a ese grupo o a esa persona. En ambas situaciones, aunque diferentes, un principio similar se repite. Bien, vamos a recordar a los sabios del Talmud 400 años después de Yeshua. ¿Qué significa que tu prójimo, tu hermano, vivirá contigo? La Gemara responde, requiere el verso para lo que se enseña en un barahita. Si dos personas estuviesen caminando por un camino desolado y hubiese un solo quitó, una sola cantimplora de agua o un odre de agua en posesión de uno de ellos y la situación fuese, la situación fuese que si ambos beben de la cantimplora, ambos morirían ya que no hay suficiente agua. Pero si uno solo de ellos bebe, llegará a un área poblada. Sobre esto hay una disputa sobre la halajá. Disputa sobre la halajá significa que no todos los sabios saben lo que se debe hacer. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay disputa. ¿Cuál fue la opinión aceptada por la mayoría de los sabios? Bueno, la opinión aceptada por la mayoría de los sabios talmúdicos fue la de Ben Petora. La de Ben Petora. ¿Recuerdan? Vamos a ver lo que dijo Ben Petora. Ben Petora enseñó, es preferible que ambos beban y mueran y que ninguno de ellos vea la muerte del otro. Sin embargo, aunque fue una opinión aceptada, ocurrió algo que cambió la perspectiva de los sabios. Ese cambio fue que alguien más, alguien más, otro sabio que llega, se une al debate y presenta una alternativa totalmente diferente a la de Ben Petora. Y dice el Talmud en Baba Mesia. Esta fue la opinión aceptada, es decir, la de Ben Petora. Hasta que vino Rabí Akiva y enseñó que el versículo que dice, y tu hermano vivirá contigo, lo que quiere decir es que tu vida tiene prioridad sobre la vida del otro. Oh my goodness. Oh my goodness. Ve lo que dice el Rabí Akiva. Tu vida tiene prioridad sobre la vida de tu prójimo. Bueno, lo que más me llama la atención es que Rabí Akiva decide el asunto de la misma manera que lo hiciera nuestro Rivi tres generaciones antes, como está documentado en el Código Real, relacionado con las diez vírgenes, las cinco prudentes y las otras no tan prudentes. En otras palabras, que el amor al prójimo tiene sus limitaciones. Porque hay casos cuando el amor a tu propia vida toma precedencia sobre la vida de los demás. Donde, por ejemplo, salvar tu familia toma precedencia sobre las demás familias. Donde salvar tus hijos toma precedencia sobre los hijos de los demás. Y esto es lo que pone en equilibrio el amor, porque permite, por un lado, que se ejercite el principio ético de Genilúgeset, es decir, un acto de bondad dirigido hacia un principio de mayor peso. Si vamos a explicar esto un poco. En la vida, en tu vida, en mi vida, en la vida de prácticamente todos nosotros, se dan situaciones donde pareciera que entramos en un encrucijado del camino y debemos tomar una decisión u otra. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la mejor decisión entre las dos? ¿Cuál es la mejor decisión entre las dos? De hecho, como ya algunos intérpretes han notado, la Torah comienza y termina con Genilúgeset, con actos de bondad. Por ejemplo, al comienzo mismo de la vida humana en la tierra, Hashem mismo, Hashem, piensa en eso. Dios mismo, el Creador, tuvo la cortesía de vestir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, vestir al desnudo es, por tanto, una manera de imitar a Dios y cae dentro del principio ético de Genilúgeset, de actos de bondad. Así comienza la Biblia, la Torah. ¿Y cómo concluye la Torah? La Torah concluye, el quinto libro de Moshe Rabbeinu, concluye con Dios mismo enterrando a Moisés. Si Dios nos da el ejemplo de un acto de bondad al comienzo de la Torah, y nos sigue dando el ejemplo cerrando la Torah con otro acto de bondad, enterrando a Moisés. ¿De dónde aprendemos? Que enterrar dignamente a nuestros muertos deberá siempre ser una constante de bondad también en nuestras vidas. Y es un acto de bondad extraordinario porque ellos nunca te pueden devolver el favor. Por tanto, el principio de imitar a Dios se pone en evidencia cuando Hashem mismo nos muestra el gran valor que tiene Genilúgeset. Ahora bien, ¿cuándo te encuentras en una posición donde solamente puedes vestir a un niño, no a dos? ¿Uno es tu propio hijo y el otro el niño de tu prójimo? ¿A cuál de los dos vistes? Bueno, según aquí va, en el caso de los dos viajeros por el desierto, donde uno tiene una cantimplora de agua y el otro se le acabó ya el agua, y donde sólo podría sobrevivir el que retiene el agua consigo, el que tiene el agua deberá usarla para sí mismo, dice Rabí Akiva. Debe usarla para sí mismo. Sobrevivir realizando un acto de bondad consigo mismo primero, y luego ver si puede ayudar al otro a sobrevivir. Imaginemos que vamos en un avión a 10.000 metros de altura. Tu mujer en la ventanilla, tu niño pequeño está en el medio, y tú en el otro extremo, en el pasillo. Si tienes tu esposa en la ventanilla, el niño en el medio, vamos a poner al niño aquí en el medio, ¿sí? El niño en el medio, bueno, ese no se ve muy niño, ¿no? Pero imagínense que es un niño. Es un regalo que me hizo un niño, nos hizo un niño en México, ¿verdad? En México, mire qué bonito, le faltan los lentes, no sé dónde están los lentes, por ahí tienen que estar. El niño en el medio y usted en el pasillo. Aquí ocurre una despresurización de la cabina. Y solo tú sabes cómo poner las máscaras, ¿no? Las máscaras que caen. Bueno, ¿a quién debe ponérselen las máscaras de oxígeno primero? ¿A quién? Bueno, estas son las cosas que trata la filosofía y la ética judía. Bajo el filtro de las enseñanzas consultivas de todos nuestros sabios antiguos y modernos y bajo la normatividad de las enseñanzas de nuestro santo maestro, Jesús Amosía y sus emisarios originarios, como están documentados en el Código Real. En el Código Real. ¿Qué hacer en casos extremos? ¿Cómo nos ayuda la filosofía y la ética judía en el Sarita, en este caso, a resolver problemas modernos también? Vamos a continuar este tema en tu próxima clase. Y gracias por tus comentarios. Shalom. Bienvenido a tu Diplomado Online de Estudios Hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este Diplomado, aprenderás sobre el contexto histórico, político, en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este Diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este Diplomado.